¡Aleluya! 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 Ay, 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 le dijiste esa palabra a Dios y no se la dijiste cuando usted estaba bien, se la dijiste pregando a una batalla bien fuerte y no dijiste aquí no venga a morir pegas, aquí no venga a cortar el sangre, aquí no venga a matar el rey, que no venga y no venga a matar el retiro de los rey, que no venga a matar el ritiro de los rey N academia tiene una batalla bien fuerte, aquí no venga a matar, aquí no venga a matar la ticona, la ticona porque salió bien y lo rega digno, cuando viene esta ciudad llorOS lo fallo en mente tu Moda señora me vendió en bundle a春節, y por accorda y vas herisas ¡Adiós! ¡Buenos-adiós! 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 ¡Qué es tu trabajo! Tiene espectacular porque yo soy llena. ¡No soy llena! Aunque te haya escrito, te puedes hablar de mí en la mano. Hoy no me voy a Escálele. Aunque esté en mi mano en el trigo, pero con la llena están leígona. ¡Esta en mi mano! ¡Que se recupera el Diablo! ¡Que se recupera el diablo, ¡porque hoy es la hora de Dios!